5 pasos básicos para reducir la cintura en solo un mes. Para reducir la cintura debemos adoptar un plan integral en el que cuidemos nuestra alimentación y practiquemos alguna actividad física para favorecer la quema de grasas. Para reducir la cintura debemos tener en cuenta que el exceso de grasa no siempre se acumula en las mismas partes del cuerpo al ganar peso. Depende de factores como la constitución genética, pero también de la alimentación, los hábitos de ejercicio o los cambios hormonales. En este artículo te contamos cuáles son los 5 pasos básicos para reducir la cintura en un mes de manera natural y mejorando la salud. Reducir la cintura a la vez que te cuidas. De nada sirve hacer dietas estrictas para perder peso y reducir la cintura. Es más, si tienes tendencia a acumular grasa en el abdomen, es posible que adelgaces en otras partes del cuerpo y que se te resista la zona del abdomen. Por este motivo es fundamental seguir estos pasos básicos. Al tener en cuenta las posibles causas de este problema, no solamente conseguirás reducir la cintura sino que también mejorarás tu salud y te sentirás más ligero, con energía y vitalidad. Reducir la cintura. 1. Comer al 80%. Comer al 80% significa que debemos acostumbrarnos a no llenarnos en las comidas, sino más bien a quedarnos con un poco de hambre. El punto ideal es justo, ese en el que ya no tenemos hambre, pero podemos seguir comiendo un poco más, por ejemplo, el postre. Para conseguirlo tenemos que aprender a comer de manera correcta, a masticar bien los alimentos, a comer de manera relajada y sin prisa, sentados y sin distracciones importantes. Al hacerlo de esta manera nos sentiremos saciados antes y evitaremos comer de más, o por ansiedad. Comer al 80% nos ayuda a reducir la cintura de manera progresiva, a evitar la hinchazón, a sentirnos más ligeros y a tener menos sueño después de las comidas. 2. Más proteína y grasas buenas. Cuando queremos perder peso y volumen solemos pensar en reducir calorías y comer mucha ensalada. No obstante, cada vez más estudios demuestran que las dietas hipocalóricas no son saludables, y además, provocan un efecto rebote, de manera que solemos recuperar el peso perdido e incluso más. Comer proteína adelgaza y nos ayuda a reducir cintura, pero debemos hacerlo con sentido común. Elegiremos siempre la mayor parte de proteína vegetal, legumbres, frutos secos, aguacate, y, de manera habitual, huevos, queso y pescado. La que menos debemos consumir es la carne, en especial la roja. No obstante, nos aseguraremos de consumir algo de proteína en cada comida. Las grasas saludables activan el metabolismo y nos ayudan a perder peso, por lo que las incorporaremos también a nuestra alimentación habitual, aceites vegetales de primera presión en frío, aguacate, frutos secos y semillas, etc. 3. No estar sentado más de 45 minutos seguidos. El sedentarismo engorda, sobre todo la cintura. Estar sentado horas y horas seguidas contribuye a ganar peso en toda la zona abdominal, además de ser muy perjudicial para la salud a largo plazo. Para evitarlo nos pondremos una alarma cada 45 minutos para levantarnos de la silla y hacer algún tipo de actividad o ejercicio en movimiento. Es muy recomendable realizar al menos dos veces por semana algún tipo de deporte de intensidad media que nos permita mover todo el cuerpo. También es muy importante tener siempre una buena postura, ya que si la lumbar se debilita también puede aumentar el tamaño de la cintura. 4. Masajear la cintura. En algunos casos también puede haber una mala circulación o mal drenaje linfático en la zona de la cintura, por lo que también podemos ayudar a perder volumen realizándonos masajes de manera habitual. Podemos hacer la técnica del cepillado en seco o bien usar un aceite o loción hidratante. También podemos añadir unas gotas de aceite esencial de limón, que ayuda a eliminar las grasas, y de romero, que mejora la circulación, para potenciar los efectos del masaje. También son muy efectivos las cataplasmas de arcilla, que podemos ponernos durante un rato al día o bien por la noche. Masajear la cintura. 5. Regular las hormonas. En la menopausia las mujeres suelen sufrir un aumento de grasa en la zona del abdomen. No obstante, muchas chicas también lo sufren a cualquier edad, a pesar de llevar una buena alimentación o hacer ejercicio. Hay algunos suplementos naturales que nos pueden ayudar a regular las hormonas, raíz de maca, sauce gatillo, aceite de lino, hinojo, ñame, salvia. Si te gustó este video suscríbete, dale like, coméntalo y compártelo con tus familiares y amigos.